16 instituciones entre universidades, institutos universitarios, técnicos y tecnológicos, tanto públicos como privados, se dieron cita en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander para socializar la Mesa de la Educación en Barranca Bermeja, que tiene como fin integrarse para adelantar proyectos conjuntos que ayuden a la formación de la comunidad. Con el único fin de empezar a hacer unas acciones que promuevan el desarrollo, la integración de la educación en la ciudad, y por eso hoy le queremos contar a toda la ciudadanía que hemos creado la Mesa para la Educación Superior, que es una mesa que busca unar esfuerzos entre todas las instituciones para generar actividades de tipo académico, cultural y deportivo. Dentro de esta jornada que se llevará a cabo el 28 de septiembre al 3 de octubre, está la semana pre-universitaria, donde se adelantarán una serie de actividades como concursos de conocimiento, competencias deportivas y eventos culturales. La idea nos pareció favorable porque necesitamos pensar en el futuro desarrollo de la región y de Barranca Bermeja. Recordemos que Barranca Bermeja ha sido declarada distrito, ya no es un municipio, ya no es un pueblito, ya es una ciudad con todas las características de distrito, de ciudad grande, y tenemos que pensar en eso, pensar en grande. Por eso nos hemos unido todas las instituciones de educación, para pensar en grande, para repensar a Barranca Bermeja. Dentro de estas actividades está un conversatorio que tendrá como invitados a los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, quienes darán a conocer cómo dentro de sus programas de gobierno invertirán en la educación superior. Se quiere hacer un conversatorio con los candidatos a la alcaldía, que será el 15 de octubre. Ese conversatorio lo que quiere es preguntarle a los candidatos a la alcaldía cuál es su perspectiva en educación superior para la ciudad y qué pueden esperar los estudiantes hoy, tanto técnicos, tecnológicos, como universitarios de la ciudad y cuál es su visión en estos cuatro años venideros. Para las directivas de cada una de las instituciones educativas, esto es un aporte a la formación, ya que a través de esta se pueden mejorar las condiciones sociales de una comunidad, así como la lucha contra la corrupción.